Cuando le canto a Soledad Cuando le canto a Soledad Cuando le canto a Soledad Ay, cuando le canto su soledad, es que yo estoy muy contento Porque con su movimiento, la inspiración ella me daba Era color de canela, me gozaba una de las pimientas Pero vamos a tachanera, con su pollera color Por eso le dio mi herida santa, ven pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá, dos a mi tachan Aquí el día sí se nos da, mira de verdad De ahí la pioquio, de mi lado, pa'o, pa'o Por eso le dio mi herida santa, ven pa' acá Por eso le dio mi herida santa, ven pa' acá Por eso le dio mi herida santa, ven pa' acá ¡Los 10! ¡Los 10! ¡Los 10! ¡Los 10!